Se ejecutó el plan de Ornato por una inversión de 240 millones de pesos, realizando el mejoramiento y mantenimiento del parque principal y otras zonas verdes de nuestro municipio. Gestionamos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Gobernación del Huila la rehabilitación y el reforzamiento estructural del puente ubicado sobre el Río Frío, con una inversión de 800 millones de pesos. Las calles principales de los barrios El Oasis, Cincuentenario, Chapinero, Tierra de Promisión y Nueva Colombia serán pavimentadas con una inversión de 1.123 millones de pesos. La comunidad de los barrios Canadá, Cafetero, El Country, La Floresta, Pueblito Huilense, Pueblito Riverense, La Dinda y Comuneros podrán transitar por el nuevo puente que incluyó la construcción de un box culver sobre la quebrada La Dinda y la pavimentación de sus accesos, inversión que supera los 300 millones de pesos.